¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les vengo a presentar distintas ideas para las mujeres, en este caso el usar chamarras para esta temporada de invierno, al igual que diferentes looks o outfits en color gris, que de seguro te encantarán, ya que son los colores básicos que se usan durante esta temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 like y compartir para que te lleguen más notificaciones de cada cuando suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.